No estoy cansada de ti Declaro mi amor por ti No quiero vivir mi vida sin ti Me haces tan feliz Tú eres mi amor verdadero Eres todo lo que quiero Aquí a tu lado Te tengo en mis brazos Sostiene apretado Te doy todo de mí Yo seré para ti Juntos para siempre Dame todo mi amor Toma mi corazón Quédate conmigo Siempre contigo Eres el aire que respiro Siempre contigo Eres el sol que cura el frío Siempre contigo Eres mi nube de consuelo Siempre contigo Siempre contigo Eres mi mundo entero Siempre contigo Siempre contigo Te doy todo de mí Yo seré para ti Juntos para siempre Juntos para siempre Dame todo mi amor Eres el sol Eres el sol que cura el frío Siempre contigo Siempre contigo Eres mi nube de consuelo Siempre contigo Eres mi nube de consuelo Eres mi mundo entero Siempre contigo Siempre contigo Yres mi nube de consuelo Siempre contigo Yres mi nube de consuelo Eres mi nube de consuelo Siempre contigo